La evolución es un proceso selectivo que significa que la genética de los animales se adapta a lo largo de generaciones para ajustarse mejor a sus ambientes. Es totalmente natural, al menos que agregues a los humanos a la mezcla. Al construir ciudades en hábitats naturales, contaminar la tierra, océanos y cazar, no solo estamos cambiando el panorama, estamos cambiando a los animales también. Con eso, echamos un vistazo a algunos de los animales que han sido forzados a evolucionar por los humanos. ELEFANTES SIN COLMILLOS Todos los días se estima que los cazadores furtivos matan a más de 100 elefantes africanos por su marfil. Incluso ahora este marfil es codiciado por individuos ricos como piezas decorativas y medicina mítica e inútil, a pesar de que su comercio es completamente ilegal. Su cosecha generalmente significa que el elefante se mata o se deja sin colmillos en la naturaleza, pero la amenaza está provocando una horrenda selección natural dentro de estos rebaños. Están evolucionando para no tener colmillos. Después de la Guerra Civil de Mozambique, casi el 90% de la población de elefantes del país fue sacrificado por su valioso marfil. Pero los elefantes nacidos con una rara mutación que impide el crecimiento de los colmillos evitaron ese destino. La investigadora Josephine Smith descubrió que el rasgo se ha transmitido a la próxima generación, promoviendo la falta de colmillos dentro del 32% de la población femenina restante. Normalmente esto solo ocurriría en aproximadamente el 2 al 4% de los elefantes africanos, pero este no es un incidente aislado. En Sudáfrica el efecto fue particularmente extremo, con más del 98% de elefantes hembras en el Parque Nacional, Edo, mostrando la nueva ventaja de la falta de colmillos. Si continúa la caza furtiva de marfil, podemos esperar que los elefantes sin colmillos se conviertan en la nueva norma. Bacalao del Atlántico Los peces grandes son mejores peces, al menos lo son para nuestros pescadores. Desafortunadamente, como la sobrepesca catastrófica de las flotas comerciales apunta a peces más grandes, ahora tienen una demanda increíble, pero son más fáciles de encontrar. Parece que la única forma de sobrevivir es ser más pequeño. ¿Qué es exactamente lo que el bacalao del Atlántico ha comenzado a hacer? Una de las especies más sobrepescadas del mundo. Los humanos han codiciado este delicioso pescado en función de su tamaño. Una moratoria de 1992 vio el colapso del negocio de la pesca del bacalao, junto con el inicio de los esfuerzos de conservación para proteger la especie. Pero el daño ya estaba hecho. En tres décadas se observó que el tamaño del bacalao del Atlántico había disminuido en aproximadamente un 20%. Al atrapar solo a los más grandes y mejores, dejó a la especie más pequeña para reproducirse. Pero para evitar ser atrapados en la edad adulta antes de que tuvieran la oportunidad de reproducirse, estos peces se vieron obligados a evolucionar a una edad más joven de madurez sexual. Anteriormente, el pez se reproducía a los 6 años cuando era físicamente más grande. Pero ahora el apareamiento comienza a los 5. Aumentar esta madurez en más del 16% significan que tienen una mejor probabilidad de reproducir su descendencia antes de ser comidos. Supongo que tendré el bistec. Ratones híbridos Si tienes un gran problema con los roedores para propagar pulgas y enfermedades, la mejor solución es dejar el veneno. La warfarina es un favorito común en este aspecto. Es insípido y no tiene olor, por lo que el ratón no sospechará nada. Y se ha utilizado desde la década de 1950, por lo que tiene un historial de solucionar el problema. Es decir, hasta hace poco. Los científicos encontraron un ratón híbrido que ha desarrollado una resistencia específica al veneno. Fue descubierto después de que una panadería en Alemania llamó a un experto en control de plagas que usaba bromadiolona, una versión realmente fuerte de la warfarina. Pero el químico no tuvo efecto en los ratones. Después de una investigación exhaustiva, se descubrió que un ratón alemán y otro argelino se habían cruzado para producir un ratón híbrido muy raro. Y a diferencia de la mayoría de los híbridos, este era capaz de reproducirse. El ratón argelino había desarrollado previamente la inmunidad a partir de un proceso llamado mutación puntual. Pero la cría con el ratón alemán les dio resistencia al veneno en un proceso conocido como transferencia horizontal de genes, que generalmente solo se ven microbios. Para citar a Star Wars, si me derribas, seré más poderoso de lo que puedas imaginar. Más como roedor Juan Kenobi. Carabocomun El cambio climático está causando un aumento en el nivel del mar. Anomalías climáticas, calentamiento global y búhos que cambian de color. Espera, ¿qué? No, eso es correcto. Los búhos están cambiando de color. A medida que los humanos continúan impulsando el cambio climático a nuevas alturas aterradoras, los animales de todo el mundo están evolucionando para hacer frente mejor a las nuevas condiciones que enfrentan. Un buen ejemplo de eso son los carabocomunes de Finlandia. Hay dos variantes principales divididas por el color del plumaje, marrón o gris. Los carabocom grises se camuflan mejor en la cubierta de nieve en los bosques de Finlandia, donde las contrapartes marrones tienden a destacarse. Con una ventaja tan considerable contra la presa, la variante gris solía prosperar, constituyendo más del 70% de la población de lechuzas leonas de Finlandia. Pero a medida que los inviernos se volvieron más cálidos y la capa de nieve disminuyó considerablemente, las variantes de plumaje marrón comenzaron a dominar a la especie y ahora representan más del 50% de la población. Esta evolución forzada es una advertencia alarmante que muestra que el cambio climático no solo afectará a los humanos y ya está afectando la vida tal como la vemos. Serpiente de mar con cabeza de tortuga Pero los carabocomunes no son los únicos que cambian de color para hacer frente al cambio climático. Las serpientes marinas con cabeza de tortuga del Océano Pacífico solían ser identificables debido a sus marcas únicas de banda blanca a lo largo de sus cuerpos. En los últimos años, los científicos han observado la desaparición de las bandas distintivas de las serpientes marinas, dándole una apariencia completamente negra. Después de insistir en que esta no era solo una fase gótica, los científicos profundizaron un poco más sobre por qué estaba ocurriendo el cambio. Los resultados los sorprendieron. La investigación encontró que las serpientes cercanas a las ciudades del Océano Pacífico tenían niveles más altos de oligoelementos, como el arsénico y el zinc, en sus sistemas. Se cree que las serpientes se ven obligadas a someterse a una táctica de evolución llamada melanismo industrial, con el fin de lidiar con la mayor toxicidad de su medio ambiente. Impulsadas por la contaminación de las ciudades cercanas de sus hábitats, las serpientes almacenan las toxinas que ingieren en su piel. Afortunadamente, pueden deshacerse de esto, minimizando los impactos que tienen en su salud. Pero otros animales que han sufrido los mismos impactos en melanismo industrial, como la polilla de pimienta y la paloma parisina, no tienen este lujo. Se ven obligados a almacenar las toxinas en sus plumas y membranas protectoras, volviendo a las negras. ¿Alguna vez se fue a la cama y despertaste con picazón con bultos rojos en todo el cuerpo? La probabilidad es que tengas chinches. Son pequeñas criaturas desagradables que se alimentan exclusivamente de sangre, como las pulgas o mi ex esposa. Se esconden en camas, sofás, ropa o en cualquier lugar blando y fácil de ocultar, justo como mi ex esposa. Por lo general, puedes tratar una infestación con una buena limpieza y un spray de pesticida común, a diferencia de mi ex esposa. Eso tomó abogados, muchos abogados. Pero si vives en Nueva York, tengo malas noticias. Investigadores de la Universidad de Massachusetts descubrieron que las chinches de Nueva York son 250 veces más resistentes a los pesticidas estándar que las chinches en Florida. Esto se debe a que los cambios en un gen que controla la resistencia de las células nerviosas significa que generan niveles más altos de enzimas que las limpian de veneno. ¿Pero por qué? Debido a que la aplicación repetida de insecticidas actúa como una forma de selección natural, solo las chinches más resistentes y desagradables sobreviven para transmitir su material genético. Hemos hecho nuestra cama. Supongo que realmente tenemos que acostarnos en ella. Osos Kodiak Los osos Kodiak, a veces llamados osos pardos de Alaska, son el subconjunto más grande de las especies de osos pardos. Y aparte del oso polar, es el oso más grande del planeta. En comparación con sus primos de osos pardos que pesan hasta 360 kilogramos, se sabe que los osos Kodiak superan los pesos de 680 kilogramos. En perspectiva, eso es tan pesado como 100 bolas de boliche o un mini cooper moderno. Pero solía ser mucho, mucho más grande. El corresponsal de National Geographic, Douglas Chadwick, notó en 1990 que el tamaño promedio del Kodiak había estado disminuyendo año tras año. Pero los Kodiak son nativos de solo unas pocas islas remotas de Alaska. Entonces, ¿qué estaba causando una interrupción evolutiva? Obviamente, humanos. Y aún más obviamente, cazadores. En el momento en que se descubrió que los cazadores pagarían 20 mil dólares o más por guías de caza privados, con una inflación equivalente a unos 39 mil dólares en la actualidad, pagar tanto dinero significa que los cazadores quieren el trofeo más grande disponible, dejando a las variantes más pequeñas libres de reproducirse y transmitir sus pequeños genes a la próxima generación. A veces el tamaño realmente lo es todo. Perros Los perros son probablemente los animales de ejemplo más conocidos que han evolucionado como resultado directo de la interferencia humana. Son los mejores amigos de un hombre porque literalmente los hemos criado para que lo sean. Descendientes de los lobos grises ahora en peligro de extinción, una vez pudieron alcanzar hasta 1.8 metros de largo y pesar 54.4 kilogramos. Siglos de humanos que controlan elementos de su cría han dado lugar a su domesticidad y características específicamente pronunciadas, lo que resulta en la gran variedad de razas de perros que vemos hoy. Hace cientos de años, la mayoría de estas variedades tenían un propósito específico. Las caniches eran originalmente perros de caza, perfectos para matarlos porque tenían la boca suave. Los dálmatas fueron criados por su resistencia y corrían en parejas junto a los entrenadores en la década de 1700, como un signo de estatus. Y los bulldogs fueron criados para ayudar a los carniceros a controlar su ganado en la Inglaterra del siglo V, de donde obtienen su nombre. Pero en estos días, la dependencia de los perros en la fuerza laboral ha disminuido, lo que significa que su última evolución sirve a la moda. Los bulldogs franceses son una raza popular de nariz chata linda, junto con perros de bolsa como los chihuahuas y los pilos pomeráneos, criados específicamente por su pequeño tamaño. Las implicaciones médicas de esta selección increíblemente antinatural hacen que muchas razas de nariz respingona sufran problemas respiratorios y los pequeños sufren de hacinamiento de los dientes, hipoglucemia, enfermedad valvular, rotulitis, escalofríos y muchas más enfermedades. El perro tal vez sea el mejor amigo de un hombre, pero el hombre tal vez no sea el mejor amigo de un perro. Camaleón norteamericano A diferencia de los perros, no todos los animales tardan cientos de años en evolucionar lentamente a las condiciones que los humanos han fabricado. Las especies más pequeñas como lagartos e insectos se reproducen a una velocidad increíblemente rápida. Algunas con ciclos tan cortos como de 25 días. Esto significa que los materiales genéticos y los aprendizajes se transmiten más rápido en algunas especies que en otras. Por ejemplo, el camaleón norteamericano. Este pequeño residente de Puerto Rico puede adaptarse a 100 generaciones de adaptaciones de 30 a 40 años. Y eso es exactamente lo que han hecho. Al adaptarse a un mundo que es más concreto y vidrio que corteza de árboles, la variante de habitante de ciudad del camaleón ha desarrollado patas más largas y una mayor adhesión en las puntas de sus dedos. Lo que significa que puede acelerar a través de superficies más lisas en contraste con su contraparte que habita en el bosque. Selección natural en acción. Pájaros de la ciudad ¿Alguna vez has estado en un bar con música sonando muy fuerte cuando ves a alguien hermosa al otro lado de la habitación? Intentas llamarla, pero todo lo que obtienes es un... ¿Qué? Seguido de un rechazo instantáneo. La próxima vez que ocurra, piensa en las aves de la ciudad. Las especies de aves que permanecen centradas en la ciudad, en parques y espacios verdes, compiten constantemente con el ruido del tráfico por el sonido de sus llamadas de apareamiento. Pero DC descubrió que las aves cambiaron la forma en que cantaban cuando competían con el ruido de la ciudad. Las aves cantaron en ráfagas más cortas, en un ancho de banda más pequeño y con menos variación en sus frecuencias. Se han adaptado condensando su canción y como ese amigo borracho en una noche de karaoke, realmente cantando. Más investigación en el área muestra que al comparar las aves de la ciudad con las criadas en cautiverio y expuestas a ambientes ruidosos, el mismo efecto no se manifestó. Esto significaba que el efecto no se puede recrear en el laboratorio, por lo que es un cambio en la población en reacción a un problema específico, también conocido como evolución. Entonces, ¿cuál de estos cambios te sorprendió más? Comparte con nosotros tu respuesta. Si te sorprendió toda esta información, házmelo saber en los comentarios del video y nunca dejes de sorprenderte. Muchas gracias por ver y suscríbete a Sorprendente.